Música Empecé de morro allá en la casa Me juzgaron varias veces solo por no ser igual El apoyo, la neta, hizo falta La gente que me rodeaba muy convencida no está Estamos en las grabaciones de Tiempos Mejores Y el video se trata más que nada de lo que nosotros solíamos vivir Cuando en nuestros tiempos de estudiantes Cuando empezamos a cantar y a tocar y todo eso juntos Por eso tenemos sabritas aquí y la neta ya nos la estamos acabando Y aquí estamos escribiendo la rola Regularmente lo hacíamos en un cuarto desde el fondo Nos juntábamos y nos íbamos por allá en la casa de nuestros abuelos Aquí no, pues decidimos grabarlo aquí Y íbamos en Aguas también, por ché Aguas, solo son versus Fuera Aguas de nuestro año No me asusto en ocasiones peligrosas Para las broncas traigo la corta Muy bien cuidado cuando andamos en la lumbre Y esta nunca se equivoca Y no te afloje carnal Puro diferente Música Ahí va la cosa Aunque joven me inicié No me asusto en ocasiones peligrosas Para las broncas traigo la corta Muy bien cuidado cuando andamos en la lumbre Y esta nunca se equivoca Música Estamos aquí en la segunda locación del video Tiempo Mejores Puro diferente nivel Para que lo esperen estamos aquí en Los Mochis En Topolobampo Y preparando ya para que veas Pero viejón Vamos a subir a Lyons aquí, ¿verdad Juan? A que banda ya? Y en la calle me ven bien, calla No se lezen, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da, no me da Porque yo soy flexible, ahora soy en la club Ahora estoy en el que estoy en la oscuridad No me da nada, no me da, no me da No me da, no me da 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 Poca bola en fiesta Nos Y muy bien nos la pasamos Se ve más frío ante el sol Y le agradezco a mi Dios por todo eso, todo lo que me pasó, espero les sirva a muchos como ejemplo, nunca se rindan y no le apropien, perdón, perdón, perdón Esta noche no me acuerdo las palabras, sin ese hombre con ti queda cabelada, y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestros pecados, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, un ejército fugitivo se ha nombrado Y no le apropien carnal, puro diferente nivel De niño con mis amigos en la cuadra jugaba y feliz estaba, que bonito es recordar El mejor equipo de trabajo son los mismos que jugaron y son los que seguirán La lealtad es importante, avanzar es punto clave Si en la calle me ven bien cambiado, muy contento y relajado es porque ya le batallé En tiempo libre de gusto, canto siempre con volumen alto los corridos que me sé Boca bola al enfiestarnos y muy bien nos la pasamos Se ve más brillante el sol y le agradezco a mi Dios por todo eso Todo lo que me pasó, espero le sirva a muchos como ejemplo Nunca se rindan y no le aflojen, tarde o temprano a lo que le tiras le pegas ya vendrán tiempos mejores Un saludo ¡Hulo! ¡Hulo!